Y ahora, DJ Nando, con el que representa En Nueva York Gerardo Castro El gringo Si tuvieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería pasado Si te hubieras quedado Si hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque él está en fin Ser mala mujer Ay mala mujer Y va a ser traicionado Nelson Nelson El poderoso de la mujer Y va a ser traicionado Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en fin Ser mala mujer Ay mala mujer Y va a ser traicionado Nelson Nelson El poderoso Escobar El poderoso Escobar Gabriel El poderoso Churro Maíz Churro Maíz Capaров Dirigir El poderoso Escobar El poderoso Escobar El poderoso Escobar El poderoso Escobar Y va a ser traicionado Entonces, aparente AdFort Y fui Gracias por ver el video. Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería pasado Si te hubieras quedado, si hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti, no es ser mala mujer Ay mala mujer Y vais a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti, no es ser mala mujer Ay mala mujer Y vais a traicionarlo Y vais a traicionarlo Y vais a traicionarlo